¡Línea sólida hacia el jardín izquierdo! ¡La pelota se aleja! ¡Se aleja! ¡Se aleja! ¡A la zona de las emociones! ¡Robinson Chirinos le dice fuera de aquí a esa pelota! Y un honrón de línea al jardín izquierdo para ampliar la ventaja de Bagallanes. Ahora seis carreras por una. ¡Gibón!